¡Muy buenas jugadores! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí en la Gamescom, vamos a probar un juego ahora el Lever Sloth juego cooperativo en el que tenemos que matar bichos vale, a lo bestia. No quiero contar nada, bueno, tengo a mi compi ahí, vale, que le podéis ver y entre los dos, vale él y yo nos vamos a meter ahí a los bichos vale, es que ahora estará atentos porque ya lo vemos. Vamos dentro Vale, pues ya estamos aquí dentro vale, y estamos aquí... ¡Uy! Mira, aquí hay hachas. Aquí es nuestro compi, vale, no es un enemigo él nos va a estar hablando en inglés está rascando así un poco la espalda, mira y os lo voy a ir intentando traducir, vale en español, o sea, en inglés al español vale, lo que me vaya contando. Cuéntame, tell me what do we have to do vale, me está diciendo que si yo doy con la parte plana de la espada, vale, o algo así pues le das como tobitas, vale, pero no mola entonces lo interesante es darle esto es como que pasara lo mismo vale, ahora dice que probemos esto que es la maza, hola, hola, hola dios, que maza colega y que para darle, en vez de darle así poquito, vale, mira, un 27, ahora si coges carrerilla, vale, y va a salir uy, espera, espera, otra vez, eh mira, 36, fíjate, y un 9, guau, le he hecho mucho daño, mira, mira ves, 19, si le das aquí por mucho hola, ese 49, eso ha sido bueno quizá porque le he dado mira, nos ha dicho también que estaba rascando, pero no, lo que está haciendo es ponerlo en la mochila, entonces yo la cojo, doy ¿ves? y esto es lo que tengo ya en la mano equipadas, vale, dice que me quite la el arma de la mano izquierda, vale me la quito, hola, ¿qué es esto? vale, me dice que tenemos dos armas, ¿vale? y que podemos intercambiar, que es un arco que dispara cosas, pero después te lo dispara y esto que también dispara cosas pero no no, ah, sí, ah, jajaja que guapo, a ver, toma, toma si me puedo dar, ¿no? a esto sí ola, ola, ola vamos, vaya, ¿Vale? pues vamos, vamos, Nancy ready, vale me está diciendo que aquí podemos cambiar este arma que veámoslo tanto, ¿vale? que lo podemos cambiar, podemos elegir una vale, le damos a equipar, la metemos aquí la mano vale, y hacen algo ay, que están haciendo ahí, que me están tratando Venga va, venga va, me vale, rápido, este va rápido, oye mira el exterior está guapo Ok, ready, ready, go, este está preparado, aquí yo sé lo que me viene tío, yo me voy a hacer así Bueno aquí por lo menos parece que por aquí no viene nadie y parece que vamos a venir Ah no, que este es el amigo, perdón, perdón, mira, mira, mira lo que tenemos, le puedo cojo los huelecillos y me trae, como que me teletransporto a él, es una cuerda, pero claro, se tiene que cargar, vale, esto es aquí, se carga, ¿ves? Ok, it's fun, it's fun, oh, tenemos una cosa muy, muy, vale, que si ponemos aquí, veis esto que es para curarnos, meto este pincho, me lo meto y me curo, tenemos que pasar la puerta y empezar ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ok, let's go, pero que no veo a nadie, wow, este es ahí, este es la cosa, no puedo ¿Cómo, cómo mola? ¿Hais visto? Es el primer zombi y ya lo he visto, ahí está muerto ya Toma, 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 yo me voy a quedar con esto, es que esto es mucho más fácil, a ver, me voy a poner la esquina, que no los veo Eh, deja a mi amigo Yo estoy aquí a co... ¿Quién me ha tocado? ¿Me ha tocado alguien? ¿Quién has sido? ¿Quién me ha tocado? ¿Hatti? ¿Eres tú? ¡Avisa! Me ha cogido el micrófono, vale ¡Vámonos, vámonos! ¿Dónde vamos? vale vale esto esto me gusta mira 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 la oleada 2 estamos haciendo un refil o sea que se carga esto o sea que esto se gasta pero con unos toques un poco curiosos estoy a ver yo quiero colgarme de sitios salta por todos los lados voy a aprender a jugar es yo no puedes pasar muy espero que muy bien alguien se ponga en mi camino le voy a pegar un leñazo vas a flipar hay un poco como una risita o alguien que se queja ah vale no se si lo escuchabais ah mira 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 eso que tosía que yo me quejaba era mi vida vale estaba chungo yo mira tú tienes un arco y yo tengo una metrallita que flipas ala muerto la oleada 2 no hemos pasado esto esto es lo que me mola a mi esto esto está muy guapo mira hay una maquina vamos por ahí nos recargamos y vamos a la oleada 3 los bichos entiendo yo mira 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 un poquito aquí no se acerquen mucho con la esto fuera vamos a hacer como combos vale esto cansa lo siguiente mira hay que recordar curarse tío hay que curarse porque si no te curas pues claro yo escuchaba todo el rato una como una cosa así vale y en realidad era yo yo mismo o sea que estaba como cansado vale escenario los los estos son hombres hasta dentro a lo malo ahora arranca arranca creo que no ha cargado no ha cargado toma mira 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 toma vale este ya estamos mira en la negociación se nos ven en la jefe de estos me voy de aquí me voy de aquí mira que jugamos si me gusta quiero irte de cerca para la gente es un poco más mirarte de cerca me voy a dar a alguien me voy a dar a alguien estoy en una caseta jugando vale pues es que hay gente por aquí pasando y es que me voy a dar a alguien con la mano pues no sabéis los movimientos que estoy haciendo vale estoy casi muerto tío estoy casi muerto vale estoy muerto queda un bicho por ahí está mi compañero por ahí mira por ahí viene y tengo que buscar máquinas de estas porque tengo que recargarme vale vale ahora me puedo curar por tanto voy a recuperar la pistola ¿sabes? eso es eso es vale ya estoy bien estoy comiendo pero mira mira no tengo mucho no tengo muchos disparos vale tengo que seguir venga voy que voy venga vamos a cambiar de arma venga esta ahora con esta wow ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? no le doy no le doy ahora me he gastado bala necesariamente wow ¿dónde hay un piqui pincho de estos? no dispara no dispara toma toma balas toma dale 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 ¿dónde estás? no venga venga el sur ahí arriba mira mira espera si se descargue esto ahora uh you're dead you're dead I'm sweating like a chicken estoy rementadísimo lo siguiente, este juego cansa tío, a ver si podemos ir por aquí, ahí, 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 esto, 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 esto me mola, me mola un borgollón, le sigo, le sigo Oh, que se pueden romper las cajas Uff, eh, 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 o sea, que pasa, no me dejéis de romper una caja Toma, toma, toma La vida, la vida, la vida, mirarte la vida Un poco primero, me han dejado, no lo dejáis muerto ¡Como? ¡He muerto! ¡NO! ¡Sobrevive, tu puedes! Eh, que me va recuperar, buenos, chuan, que me ha recuperado No tengo ata... no tengo una pistola Toma, toma Esto ________现在, hola me he botado una vez Estáis haciendo trampas Mira, mira este cómo se nota, cómo se nota, que es bueno Me voy, me recupero un poco de vida no hay cosas de estas esto para que me escape venga un arma un arma de cuerpo a cuerpo porque a distancia vale madre mía estoy sudando no lo siguiente 88 esto vaya al truco a esto mirad 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 es eso no pues mira le cojo a lo que se me carga esto que se carga lo cojo y le meto pero la idea era que si es mirar pero al vuelvo a hacer traer los pero no pero yo creo que nos hemos quedado solos vale en este sitio no está ni que debería estar por ahí pero bueno este está aquí y me está diciendo ya para para mí para allá mira para allá que te va a dar algo que estemos aquí un buen rato jugando y pues nada que te den a like al vídeo y esas cosas vale y ya y así es otra partida otro día vale pero para 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 así que vamos a hacer eso vale vamos a para mí ahí está mi amigo hola hola y en su lista eres muy listo feliz navidad feliz Navidad